Música Estamos en la Plaza Gravina con los vecinos de esta plaza celebrando que por fin han comenzado las obras de rehabilitación de todas las zonas comunes de estos bloques de edificios. Música Por más de 460.000 euros van a suponer una remodelación en profundidad de los elementos estructurales del edificio. Se suma Gravina a las 1.500 aproximadamente viviendas que estamos ahora mismo trabajando en una fase u otra. Música Música Pues por fin después de tanto tiempo vamos a ver empezadas las obras y también queremos verlas, aunque sea en el plazo que digan, si no pues esperaremos. Música Música Una inversión que seguro va a cambiar cuando se termine dentro de 10 meses, pues va a cambiar la fisonomía y la calidad de vida de los vecinos de esta zona. Música 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 ¡Gracias!